Y todo el mundo preparado y dice... ¡Vete tú que yo me quedo! ¡Ay, Dios mío! Ya que nadie me dijo nada... ¡Oiga, fresco! ¡Vaba! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay, ay! ¡Evante la pollera! ¡Vamos a cantar, vamos a cantar, Inicio! ¡Ese es San Miguel de Líder Siza! ¡Ese mismo! ¡Ay, la vez y un día! ¿A dónde estará la doctora? ¡Hoy me tardé, te bajé! ¡Ahora seguí! Y yo no me voy con nadie Y dice que si saben como yo soy Ay Dios mío Ese hombrecita contento Carlos, ¿cómo se llama esto? Carlito, ese es Carlito Te llegó un parejo Esto está muy bueno Ay que gusto estar ahí Mañana trabajo Si ustedes no ven Yo tampoco No, hermano Usted tiene que tener un fresco muy grande hoy Si mamá me viera Bainas hasta el piso Y yo no quisiera Y que si ustedes no hubiera Que andas sin permiso Ay Dios mío, Carlito Eso es, eso es, eso es Ay doná, te jodiste hoy Me tento que yo me quedo Porque ahora es que yo te abuelo Me tento que yo me quedo Ojalá que yo te abuelo Nos vamos, nos vamos acostumbrando Me tento que yo me quedo Ojalá que yo te abuelo Me tento que yo me quedo Porque ahora es que yo te abuelo Pa' que me trajiste a ti Si ahora te quieres Pa' que me trajiste a ti Si ahora te quieres Eso Pa' que me trajiste a ti Eso mismo Y ahora te quieres Si ahora te quieres Pa' que me trajiste a ti 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 Y ahora te abuelo Y ahora te abuelo Pa' que me trajiste a ti Pa' que me trajiste a ti Me tento que yo te abuelo Usted tocará que esto está bueno Vete tú que yo me quedo Tocará que esto está bueno Eso, 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 ahí, ahí, ahí Pa' que me caíste aquí Si ahora te quiere Pa' que me caíste aquí Si ahora te quiere Esa es la idea Pa' que me caíste aquí Si ahora te quiere Pa' que me caíste aquí Si ahora te quiere Ya no voy a tener que ser Hacer tú nuestra geografía Le acabo con un tancano Hacer la nariz Creo que te quebré esta binky Y ahora te quiere Oh, gracias Oye, quiero pedir a la gente Que todo el mundo Con la mano arriba Y dice Oye, vamos a hacer la parada, ¿sabes? Mire, vamos a practicar algo A mí me dijeron que aquí en Chitré Hay mucho colágeno Me dijeron que en Chitré Hay bastante colágeno ¿Verdad? Colágeno de la rodilla De la rodilla Por eso cuando yo diga Cuando yo diga una parada, por favor No vamos a ir Hasta abajo ¿Se atreven? Sí, se atreven ¿Sabes por qué se atreven? Porque ya comieron pizza Eso da fuerza Así que vamos todos A practicar la parada Aunque usted esté grande Aunque tenga mayor de 50 años Haga lo que no le va a dar dolor mañana Vamos a practicarlo Una parada, por favor Oye Lo hicieron bien Vamos de nuevo Lo hacemos de nuevo Sí Pero mire Aquí estoy viendo varias señoras Que se están ganando a las nuevas Las señoras Se están ganando a las nuevas Por eso vamos a hacerlo de nuevo Una parada, por favor Dale, dale, dale Jesucristo Me acaba de destronar Destronada Ese baile Le voy a poner un nombre Ese baile Yo no me lo voy a poner